El día viernes 6 de noviembre, el municipio recibió una visita de la seccional de salud de Antioquia para verificar cómo se están llevando a cabo los controles de la pandemia por COVID-19. Igualmente, la epidemióloga de la gobernación habló sobre lo preocupante que se han vuelto los rumores que circulan alrededor del COVID-19, tales como las pruebas se las inventan para pagarle dinero adicional a los médicos. El COVID-19 es un invento de los gobiernos y muchos otros que pueden generar cifras más altas de contagio. Para decirles a todos ustedes que la pandemia no se ha acabado, que se acabó el aislamiento social obligatorio, o sea, ya el Estado no asumió la responsabilidad de cuidarnos, sino que cada uno de nosotros debe asumirlo, pero sigue apareciendo enfermos, sigue la transmisión del virus y la responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos. Cuando nosotros nos encerramos al inicio de la pandemia, lo que veíamos en los medios de comunicación eran todos los muertos, esas pilas de ataúdes y de cadáveres en las calles de los países donde no habían logrado contener la pandemia. Entonces las personas se encerraron en sus casas de miedo a que nos fuera a pasar aquello. Pero a medida que hemos sido abiertos, la economía en que nos hemos empezado a mover, que se está dando cuenta de las personas, que nos están dando esas imágenes dantescas, entonces piensan que los engañamos. No, no los engañamos. Para evitar que tuviéramos en Antioquia y en Colombia esas imágenes de muertos en la calle, fue que nos aislamos. Para esta entidad departamental, la baja tasa de mortalidad en el municipio se debe en parte a las medidas restrictivas que se tomaron en su momento. Entonces no es que sea mentira, es que hemos logrado el objetivo que teníamos previsto y quiera hacer que la transmisión fuera paulatina y no tuviéramos un colapso de los servicios de salud que nos llevaran a la alta mortalidad. Porque es cierto, de 100 personas que se infectan con COVID-19, hay 80 personas que están infectadas y ni siquiera se dan cuenta porque no presentan síntomas. Pero los que estamos cuidando, lo que tenemos que prestar atención y por los que estamos tomando todas estas medidas, es para que ese pequeño grupo del 20% que van a tener síntomas y van a requerir atención médica y que de esas el 5% van a requerir unidad de cuidados intensivos, tengamos disponibilidad de servicios para prestárselos y que tengamos la menor cantidad de muertes posible. Pero sí es cierto que como se está dando la reactivación económica cada vez mayor, eso implica que el riesgo de transmisión es mayor. Si por favor no es mentira, el COVID existe, a nadie le están pagando por legalizar ningún paciente. Una cosa es que a los profesionales que están al frente de la atención se les tenga que pagar y a las clínicas se les reconozca por la CPS la atención de los pacientes. Pero no es que a nadie se le invente el COVID, es una realidad. Y debemos de seguir con todas las medidas de precaución para evitar un colapso de los servicios de salud si llegásemos a tener muchísimas personas enfermas. Según la epidemióloga Marta Cadavid, el no creer en el virus puede llevar a que un número elevado de personas se contagien y colapsen los servicios de salud.